Bueno, pues aquí tengo mi chicharrón que voy a utilizar, amigos, miren, ya los pedacitos que estén un poco más grandes, pues ya los partimos, ya como pues al gusto, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos a seguir con el siguiente paso. Amigos, aquí les muestro los ingredientes que voy a utilizar para preparar nuestro rico y delicioso chicharrón en salsa verde. Tengo lo que son 20 tomates, tengo un chile poblano, tengo un pedacito de cebolla, 4 chiles serranos y 2 dientitos de ajos y también voy a estar utilizando un poco de cilantro. Bueno, pues ya aquí tengo agua hirviendo, voy a agregar los tomates para ponerlos a cocer. Agregamos también los chiles, los ponemos por aquí por un ladito y pues vamos a esperar a que estén listos. Aquí les muestro nuestros tomates ya quedaron listos, ya están cociditos, en este momento pues le vamos a apagar. Enseguida voy a partir el chile poblano, bueno, pues para poderlo licuar junto con los tomates. Voy a agregar los tomates al vaso de la licuadora. Le voy a poner un poco de agua, donde cocimos los tomates. Agregamos los chiles. Agregamos el chile poblano. Los ajos. Agregamos la cebolla. Y agregamos el cilantro. Yo le voy a poner una cucharadita de concentrado de pollo. Y un poco de pimienta. Ahora sí vamos a licuar. Así es como nos queda nuestra salsa. Miren qué rica y qué bonito color verde. Tomó, ahora que la dejemos cocinar ahorita, va a quedar más rica. Bueno, pues voy a ponerle nada más poquitito aceite a mi cazuelita. Porque bueno, pues ya el suciarroncito ya está grasosito. Así que vamos a agregar la salsa. Y vamos a dejar a que se sofría unos minutitos. Miren qué rica salsita verde. Con muy buen color. Ahorita vamos a rectificar sazón. ¿Verdad? Siempre, si le hace falta, pues le ponemos. Listo. Bueno, amigos, ya tengo aquí esa salsita. Ya está lista. Así que en este momento voy a agregar los chicharrones. A ver, vamos a emergirlos. Voy a agregar el resto del chicharrón. Y ahora sí lo voy a dejar aquí por unos 5 minutitos. A que se siga sofriendo. Y bueno, pues el sabor quedó muy bien. Ya lo probé. Como les digo, siempre hay que rectificar el sazón. Aquí lo dejamos por 5 minutitos. Y esto ya va a quedar listo, amigos. Bueno, amigos, les muestro mis chicharroncitos. Ya quedó listo. Ya está, ya ha estado hirviendo por 5 minutitos. Después que agregué el chicharrón. Y pues bueno, ya quedó listo. Miren, así lo dejé espesito. Pero está muy bien de sabor. Y bueno, amigos, pues esto fue todo por hoy. Este fue el resultado de nuestro chicharrón en salsa verde. Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que vean el video de unas ricas y deliciosas gorditas de chicharrón con frijolitos, cilantro y cebollita que realmente quedaron deliciosas. Así que bueno, si les gustó este video, dejen su like, suscríbete al canal. Y yo los espero en otro video, amigos. Cuídense mucho. ¡Gracias!